Se acercaba el año 20, el de la anarquía. El alto y puro espíritu de Belgrano no pudo tolerar la caída del ideal de la unión de los hombres y comenzó a morir. A fines de marzo de 1820, Belgrano regresó a la casa paterna, en agonía de cuerpo y de espíritu. Vencido por sus dolencias y doblegado por sus angustias, el 20 de junio a las 7 de la mañana expiró, exclamando, ¡Ay, patria mía! 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 ¡Ay, patria mía!